Hola a todos, ¿cómo están queridos amigos de Pasto Magic? Bienvenidos a este sexto, sexto episodio, ya completamos la manita, vamos a ver, seis, sí, seis episodios, se le olvidó, se le olvidó contar a Neo. Sí, no, pero súper contento, muchas gracias por todo el apoyo, por los comentarios y espero que les estén disfrutando y aprovechando sobre todo todas estas cosas que les estamos diciendo para ser un mago exitoso, oh, eso suena así pretencioso, pero de verdad que les va a ayudar. Sí, sí, les va a ayudar como al camino, les damos como una pauta chévere porque seguramente les va a gustar mucho, gracias, gracias por todos los comentarios y por todo. Ese es el sexto episodio donde vamos a hablar de una cosa muy importante, que es esto, donde están viendo ahorita, que es una página web, pero es una web, la de ustedes, su propia página web. Sí, cosas que tienes que cuidar, cosas que tienes que estar pendiente, exactamente. Es muy importante, ¿por qué? Porque es la vitrina que tienes para el mundo, ahí te va a ver el cliente, ahí es donde tú eres, es el vehículo para poder casi que cerrar la venta, o sea, es muy importante. Tenemos unos tips muy chéveres porque, por lo menos en mi caso, yo soy comunicador y me fui por el tema digital, por lo tanto tengo bastantes tips. Y NEO trabajo en una agencia de marketing digital. Exactamente. Así que lo que tenemos para ustedes hoy es una información muy chévere. Pero antes, nuestra meta es que dure 20 minutos el programa de hoy, vamos a ver qué pasa. Si no, se ríen de nosotros sin ningún problema porque nos emocionamos y hablamos de cualquier cantidad de cosas. Comente, comente, comente. Sí, comente. Antes, tenemos el comentario del video pasado. Aquí nuestro amigo José Alejandro Salazar Gandolfo nos dice, ¿Tienen algún consejo para un mago con estilo elegante, pero que vive en una ciudad en extremo calurosa? Ese siempre ha sido un problema en mis actuaciones, ya que termino sudando muchísimo. Amigos, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Aquí puedo hablar yo, porque yo soy de Puerto Ordaz, en Venezuela, y en Puerto Ordaz, Venezuela, siempre está entre 20 y 30. O sea, 25, 26, siempre hay calor y lluvia, ¿ok? Es un clima muy bipolar. Ahora, entonces, pero importante, no confundamos elegante. Tú estás en Bogotá, hay un fresquito, una cosita, pero bueno. Amigos, cuando hablamos de elegancia, no nos tenemos que referir solamente a usar saco, comenzando por allí. Una persona puede ser muy elegante si utiliza un pantalón de vestir, un chaleco y una corbata. Y eso te hace elegante. No tienes que utilizarlo. Lo otro que puedes hacer es llegar con el saco, ¿ok? Y después retirarlo en el transcurso del show. Pero llegaste, es la primera impresión y después en el proceso te lo quitas. No hay ningún problema, ¿ok? Lo otro es diseña tu show de tal manera que no tengas que requerir demasiado del saco, porque muchos magos caemos en eso. En este bolsillo tengo 20 cosas, en este otro bolsillo tengo, en el de adentro tengo algo. No, diseño un chaleco que cuente con eso. Por ejemplo, mi chaleco está hecho a la medida. Yo fui con un sastre, me tomó las medidas y yo le dije yo quiero un bolsillo aquí, 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 aquí y aquí. Y ya está. Y así yo más nunca utilicé un saco en mi vida. Con respecto a lo de sudar en el camino, en el camino del show. Amigos, yo creo que más bien eso es hasta beneficioso en cierto aspecto, ¿ok? Porque en cierto aspecto, ¿ok? De hecho lo dice Gaby, creo que es Gaby el que lo dice. Que cuando tú ves a la gente que estás ahí, que estás con los niños, que estás trabajando y que estás sudando, que estás trabajándolo, se nota que te estás esforzando. Entonces en ese sentido tampoco es tan grave, ¿ok? Pero igual tampoco es que te vas a mojar. ¿Tú no crees así? No, 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 pero tampoco tanto, ¿no? O sea, porque si ya puede llegar a ser desagradable un poco. Lo que yo hago en esos casos, cuando me ha tocado muy pocas veces, es que yo tengo una toalla. Y de hecho, cuando no actúo, yo siempre tengo una pequeñita toalla de manos. Y cuando me ha tocado siempre toca como en un momento entre trucos, pues limpiarme la cara. Observación. Kotkin hace algo interesante y es que él tiene como que en suma, tiene su asistente. Y en su maleta, algo que tiene anotado, como que tiene como unos dibujitos. No me acuerdo muy bien cómo es la cosa. O sea, tiene como unas señales y él, para que el asistente vea si él señala alguna de esas, la asistente responde. Una de esas es tráeme la toalla, ¿ok? O sea, él toca así y cuando él está sudando mucho, que estamos hablando de México, hay temporadas que son muy calurosas, entonces él agarra y se seca y ya está. Esa es otra manera de hacerlo de forma muy, muy discreta, ¿ok? Bueno, pregúntenle, pregúntenle a Kotkin, vayan a su red social, vayan a su red social favorita, media barba, pregúntenle, Kotkin, ¿cómo es el control remoto del asistente? Eso, exacto, pregúntenle, el tipo es lo máximo, el démosle, es lo máximo. Es una maravilla. Bueno, hablando de la página web, ahora sí nos vamos a nuestro tema, querido. ¿Por qué es importante tener una página web? Primero, está chévere esto de Profesión Mago porque vamos paso a paso, ¿no? Desde que somos profesional, vamos a estar, ya el cliente sabe quién eres, le diste una tarjeta, le dice, ah, mi la tarjeta ve una página web, entra a la página web a ver qué hay. Ok, esto está muy chévere. Entonces, para hacer tu página web, vamos a suponer que vamos a hacer desde cero un tema. Hay que pensar primero que todo, igual que en la magia, igual que cuando estamos haciendo una rutina, en el público, en el cliente, ¿qué quiere el cliente? Tú ponte en el lado contrario y mira tú, ¿qué buscarías? ¿Qué quiere el cliente? Quiere tres cosas. Quiere verte, cómo te ves tú, en el show, quiere verte, quiere saber qué ofreces, y quiere saber cómo contactarte en caso de que te guste, y quiere verte en acción, además. Y a ver, bueno, este man sí tiene tu experiencia o sí lo que dice es verdad. Claro. Está ahí. Entonces, lo primero que necesitas son fotos. Fotos buenas, por favor. Buenas fotos. Puede ser, obviamente, está el estudio de fotos, de perfil y demás, pero también fotos en acción. Eso es muy, muy, muy importante, porque para el cliente es importante ver eso, ver que, ah, sí, él está aquí, él está en una fiesta como la que yo quiero tener. Ah, sí, él está en un evento como el que yo estoy organizando ahorita. Y una cosa allí que quiero agregar es que es importante que también salgan fotos de la reacción de la gente, ¿ok? De los rostros de las personas. Si trabajas con niños, oye, la foto de un niño riéndose es la cosa más hermosa. De hecho, tú entras a mi página, www.epaleneo.com, que ya vamos a hablar de eso también. Anótalo allí, .com, .co, .cl, .que. O sea, pero así lo vamos a tomar de una forma, a tocar de una forma muy, muy, muy fugaz. Pero eso, las fotos de los niños, de tu cliente disfrutando. Si es posible que tú estés con él, que le apareció algo en la mano y él, y tú, ay, riendo, es eso, eso emula mucho la sensación de estar allí. Y el cliente lo va a sentir. Así que sí, señores, el cliente apenas abre la página, ¡pum! En primero la información que le comienza a interesar, de una vez. Exacto. Y si estás pensando en tenerlo como a ser un fotógrafo o alguien, ayúdale, cuéntale, porque tú sabes, señor, en tu show, cuál es el momento del asombro grande. ¿En qué momento pasa el truco? Es que eso es clave. Mira, voy a tomar esa carta y cuando levante el tipo, va a haber otra cosa ahí. Va a ser una cara increíble. Ese es el momento que necesito. Tú le dices al fotógrafo, al fotógrafo está a pilas y te saca el momento. Clave, clave, muy clave. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tomar un Word o donde sea y empezar a anotar qué información vas a poner en tu página web. Vamos a un checklist de qué necesitas tú para empezar a hacer tu página web. Toma un Word, toma una libreta, toma eso y empieza a anotar. ¿Quién eres? ¿Qué haces? O sea, ¿qué servicios ofreces? Si haces, magia infantil, magia corporativa, magia para, yo qué sé, funerales. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te contactan? Y empieza a, y haz una carpeta con fotos y videos. Eso es para empezar lo básico y es lo que necesitas. ¿Está bien? Entonces, ahora, pregúntate como el cliente. Pregúntate quién es él y por qué es necesario que esté en mi show. Ojo, que ya a estas alturas, si tú vas a hacer tu página web, se supone que, como ya lo hemos dicho, ya pasaste por elaborar tu elevator pitch, ya pasaste. Entonces, se supone que ya debes conocer quién es tu cliente, qué es lo que quieres hacer. Así que, en teoría, esta parte no es tan difícil porque ya la debes tener por lo menos pensada. ¿Ok? Pero te lo decimos. Si todavía tienes dudas, devuélvete al elevator pitch en el video. Ahí tienes todo. Ahora, eso en cuanto a información que tiene que ir en la página. Ahora, en cuanto al diseño de la página web. El diseño, digamos, ahí tiene que ser agradable. Todo eso está comprobadísimo en que si tienes una página web bonita, va a ser mucho más agradable, va a ser una mejor experiencia para el cliente y seguramente va a inclinarse por ti para su próximo evento. Entonces, vamos a dar unos tips básicos para tener en cuenta. Uno, es una paleta de colores. La recomendación que les doy son tres colores máximo. No llenen de color por todos lados. Pongan tres colores máximo y que sean bonitos, que estén bien balanceados. ¿Cómo se hace eso? Con una paleta de colores. Le vamos a dejar en los links. Yo les voy a dejar en los links una página de Adobe donde ustedes pueden hacer su propia paleta de colores. Depende de lo que ustedes quieran, que ustedes seguramente ya saben por el elevator pitch. ¿Cuáles son los colores de Pasto Magic? ¿Son blanco, amarillo y negro? Son los colores que ya... De hecho, tú me nombras Pasto Magic y yo pienso en amarillo inmediatamente. Sí, amarillo o naranja clarito. Sí, exacto. Es el mismo mío de las trajetas que no las tengo por acá. Pero este también es naranja, blanco y por ahí gris, negro, pero no es más inotermita. O sea, hay un error, digamos, aquí que he visto, no sé, Neo, tú, y es el exceso del color negro, por ejemplo. ¿Qué pueden evadir? Negro sí, obviamente, porque es la elegancia, porque es el mago, porque todo eso. Pues a menos de que seas Mercedes Benz, al menos de que seas... Claro, claro. Puedes exagerarlo mucho, pero en lo posible, para que sea agradable a la vista, no abusar. Ni del negro ni de ninguno, obviamente. Claro, otro de los errores es que, que también lo he visto, es que como que tardan muchos clics. Véanlo de esta forma. Este eres tú y este es el cliente. Mientras más clics tenga que hacer el cliente para llegar a ti, es más difícil que consiga la información que le interesa. Entonces tiene que estar toda la información de muy rápido acceso, ¿ok? Que sea fácil de llegar a ella. Mientras menos clics haya, mejor todavía, ¿ok? De eso se trata. Pila con eso. De hecho, en cuanto a diseño, hay algo que podemos hablar aquí. Y antes de eso, es muy importante, muy importante, punto aparte, invierte. Invierte, como lo hemos dicho desde el principio, es muy importante. Y no es tanto. De hecho, un dominio, un dominio web, www.epaleneo.com, www.germanarsinegas.co, ese no es tan caro. ¿Vale como 20 dólares más o menos al año? Yo acabo de pagar el mío por dos años, que es www.epaleneo.com, y pagué como unos 40 dólares, más o menos. O sea, dos años. Sí, dos años. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque nunca es lo mismo que tú lees una tarjeta a un cliente, y en tu correo electrónico, sobre todo, diga, ¿cómo te contacto? Contacto, arroba, germanarsinegas.com, y dice, ah, guau, esto es una empresa seria, como si puede ser en cualquier otra. Si tuvieras el gerente de Coca-Cola, te da una cosa así. La gente que tiene una empresa de verdad pone eso, no está Gmail, Hotmail, eso que está bien, también, si no hay más, si no tiene otra posibilidad. Pero la recomendación es hacerlo, porque eso le da seriedad, y vas a ver después en otro capítulo cómo influye, además, en el precio. Y tener una página web con .com, 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 lo que sea, pero tu página. Quiero decir, para mí, personalmente, Neo, no sé tú, ¿qué opinas? Pero si a mí el mago me dice, visita mi página web, sepaleneo.wix.com. Claro, no, le pierde, comenzando porque se nota que como que no, no, la gente no sabrá de eso, pero se puede sentir eso como que, pero ¿por qué no está su nombre solamente y ya? Aunque no sepa, es como que entorpece, pero Wix es tu nombre, la gente quedará así. Sí, además, además, pues Wix, no, y tienes la posibilidad de hacerlo, y es gratis y todo, pero precisamente eso, o sea, si el mago no le invierte a eso, pues uno pensaría que tampoco le invierte a su show, que, pues, ¿por qué está cobrando lo que cobras? Y, o sea, va por ese lado. Yo soy de los que se cura con ese tipo de cosas, o sea, yo prefiero pagarle a alguien de confianza que, si yo no sé del tema, si yo estoy muy alejado del tema, yo prefiero pagarle a alguien que haga todo eso solo. O sea, si estoy muy alejado, si a ti se te da manejar eso y elaborar tu página, bien, pero como yo no, y como en mi cabeza, como estoy diciendo mil cosas al mismo tiempo, entonces yo, no, ¿sabes qué? Vamos a delegar a alguien que sepa, entonces yo agarré y delegué eso. Yo te lo digo que acabo de abrir mi página web hace dos semanas y ya la tengo allí y todo, entonces fue todo un tema, pero tener un equipo de trabajo, pero tuve que invertir. Tampoco fue demasiado, ojo, o sea, evalúa varias opciones, evalúa varias empresas y de ahí tomas la decisión. Lo que sí te digo, ten mucho cuidado cuando le pides, qué sé yo, al sobrino de no sé quién, que él sabe hacer algo y vamos a poner, él me dijo que me lo podía hacer, entonces tardas como un año en que te entrega la página y tú no como que, señores, o lo haces tú o invierte o que haya un compromiso real para que la cosa salga bien, ¿ok? Salga bien. Bueno, ya que estás hablando del diseño, Neo, es, es, si tienes la posibilidad de hacerlo con un diseñador profesional de páginas web, pues maravilloso con un diseñador. Claro. Fantástico. Bueno, si no, igual, aquí está Wix, y así como Wix hay varias páginas donde tú mismo la puedes hacer. Claro. Ahora, para ese caso, ten en cuenta, no solo lo de la paleta de colores, sino también lo de las fuentes, en las tipografías, no usar más de dos o tres máximo, por favor. Eso aplica para un material impreso también. Y, y, y cree en las, en las plantillas que hay, o sea, hay unas que están puestecitas, bonitas, vete por lo simple, por lo más simple. El cliente no quiere buscar nada por ninguna parte, pónsela muy fácil, muy, muy fácil de que llegue, de que lea, de que sepa qué haces y cómo te contacta. Claro. Muy, 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 muy sencillo. Y eso en cuanto a la redacción neo, no sé tú qué piensas en ese caso, que no sea ambiguo, sino al punto. Quiere decir, ¿yo qué hago? Yo soy mago, yo hago shows de mágica y comedia para eventos corporativos. No, soy una experiencia nueva en eventos extraños que vas a vivir, una cosa o no, que al final es que no entiendes. Tienes que ir al grano, esa es una regla del internet. Sí, sí, exacto. Ir al grano, y además hay magos que colocan en su, en como que, como que el ganador del flasoma de no sé qué, y la gente como que, o sea, que es lo mismo que tú aconsejabas, bueno, eso lo dices más adelante. Bueno, disculpa que me adelante, pero colocas algo de colocar fotos, ¿cómo es posible? De colocar, colocar fotos con, con otros magos que nadie sabe quiénes son, o sea, hay que ponerse en el lugar del cliente, ¿no? Aquí hay una foto con furadito y tal, y la gente como que, yo no sé quién es ese tipo. Es mil veces más valorable una foto de, 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 de un cliente o de un personaje quizás famoso en tu país, ¿ok? Es, es distinto, ¿no? Disfrutando de tu magia. Así que, señores, yo creo que todo esto es un tema de empatía. Ponerse en el lugar del cliente y salirte un poquitito de ti y ser mucho más concreto. De eso se trata. Hay otro punto importante con respecto al diseño, que es el que vamos a tocar ahorita. Señores, que se pueda ver que sea manejable en el teléfono, ¿ok? Que se, uy, esto es, esto es clave. La mayoría de las páginas web, una, un buen porcentaje de la gente que ve tu página web la ve desde el celular. Así que tiene que ser manejable. Cuando usted esté armando su página web o cuando otro se la esté armando, tiene que revisar, ¿ves? De hecho, la mía la lanzamos. Y cuando voy a revisar, tenía unos errores aquí. Y yo, oye, mucha gente se está metiendo acá. Esto nadie lo va a entender. Entonces, tuve que modificar y todo, trabajar sobre eso. Tienen que estar muy atentos a eso porque de verdad que es una población notoria la que revisa tu página en el celular. Sí, de hecho, cada vez son más. Y eso se llama, para que busquen, si quieren, googleen tutoriales o blogs y demás. Se llama Responsive Design. O sea, que la página tiene que ser, tiene que tener respuesta. Y eso, para Google, de hecho, es muy importante. Muy importante. Que eso lo veremos después. Pero, eso en cuanto al diseño que decía Neo. Y, ¿qué más iba a decir? Ah, sí, sí, bueno. Acumula todo el material que tengas que venda. Quiero decir, no solo los videos y las fotos que tú dices del público así. Pero, si tienes fotos tú haciéndole magia a gente famosa, haciéndole magia a gente famosa, repito, haciéndole magia a gente famosa, no un selfie porque me lo encontré en la calle. Claro. Eso es genial. Si tienes una foto con un mago muy famoso como David Copperfield, como Chris Angel, eso vende. Entonces, wow, este man ha estado con Chris Angel. Ah, bueno, sí, estuve en el show de Chris Angel. Y, ¿qué hiciste? Eso al menos es un tema de conversación, crear más empatía, puede irse por ahí también. Exacto. Pero, material que venda mucho. Quiero decir, tú en acción. ¿Por qué es lo que quiere verte el cliente? El cliente quiere ver, ah, bueno, este man me hizo una magia, me gustó, ahora quiero ver el qué hace. Tú en acción. Es lo más importante en la página Neo. Bueno, eso lo manejaste en la tuya. Hablamos algo de los testimonios. Sí. Sí, sí, sí. Sí, los testimonios. Eso es lo más importante para mí. Ese tip yo no lo conocía, sino que, obviamente, nosotros preparamos esto, gente, ¿ok? Y Germán me lo comenta en la preparación y yo como que, ¡ah! Eso está brutal. Es cierto. Y es obvio. Por favor, Germán, conceda. La parte más importantísima, lo que más vende, por menos en mi caso, son los testimoniales del público. Obviamente, si es gente importante, es el presidente de la compañía, el gerente, toda esa gente hablando de tu show, vende mucho más que tú mismo diciéndole a la gente, mira, es que mi show es esto, esto, esto. Es mucho más importante hecho con Elevator Speech, es mucho más efectivo con Elevator Speech. Así que si tú tienes la posibilidad de después de los shows acercarte al cliente, digamos, más importante, que sea si estás en el caso empresarial, un gerente, un presidente, o si estás en el caso de los shows infantiles, las mamás o los niños, grábalos diciendo, pregúntales, ¿qué te pareció el show? Y la respuesta que te den, ponen un quote, o ¿sabes qué pasa también, Neo? Que es muy chévere, es que te mandan por WhatsApp, la mamá te manda por WhatsApp después, oye, Neo, gracias por el show, nos divertimos mucho, pues ese pantallazo, de hecho, si quieres lo puedes subir a tu página, o simplemente sacas el texto, lo pones entre quotes, porque eso vende un montón, eso es muy, muy, muy importante. ¿Y tú nunca publicaste algún chat de WhatsApp o algo así? Sí, yo lo he publicado, yo a veces subo algunas cosas, de hecho, yo tengo un audio de una niña narrando lo que le gustó del show, una niña que todavía no hablaba muy bien, entonces se escucha y sacó un zorrillo, y el zorrillo nos saltaba encima, y yo le decía, no, zorrillo, no, o sea, era muy divertido, muy divertido, y eso sirve como testimonio, porque además enternece, así como que tierno, y además, lo importante de un show infantil, por ejemplo, es que los niños la pasen bien, ¿ok? Y qué mejor publicidad que eso. Lo otro que estoy haciendo, este tip también vale oro, ¿oyeron? Me hacen el favor y lo valoran, ¿ok? Yo después de los shows infantiles, con permiso de los padres, yo le pido a los niños que me den una, ¿qué les pareció el show? Simple, ¿qué juego les gustó más? ¿Cómo fue ese juego? Y que lo describan, no importa la edad del niño, esto es importante. De hecho, mientras más pequeñito, mejor, porque hablan de forma más divertida, entonces generan ternura, y tú escuchas a los niños, y yo le lancé, y la narrativa es tan divertida, y se ven tan felices, que no hay mejor venta que esa, ¿sí? Es demasiado bonito, y es un excelente tip. Es la versión del testimonio, pero para magos infantiles, ¿ok? Anoten eso allí, de nada. Ahora, ¿qué es lo importante? En la llegada a la página web, ¿qué es lo primero que van a ver? ¿Qué es lo primero que el cliente se encuentra? ¿Se encuentra con una foto? ¿Se encuentra con un video? ¿Se encuentra con un mensaje? ¿Qué es lo que se encuentra? Pues aquí es donde tú tienes, ya tú, querido amigo, sabes a quién estás dirigido. Quiero decir, si tú eres una persona que trabaja para shows infantiles, entonces va a encontrarse con el mejor show infantil de magia, contáctanos aquí. O si eres una persona que trabaja solo en teatros, ¿qué es lo primero que tiene que encontrarse? Pues boletas aquí. ¿Dónde te pones boletas? Sí. Y pues, en todos los casos, porque eso lo vi porque vi tu página, que tú, como estás haciendo shows de stand-up y eso, pues por mi lado son dos consejos finales. El primero, no hagas nada en Flash, eso ya no existe. Cierto. No lo hagas, o sea, si alguien te dice, ah, yo tengo una página en Flash, te está estafando. De hecho, si eres muy joven, de pronto no sabes qué es Flash. Entonces, es así de importante, no hagas nada en Flash. Y segundo, no copies de otros magos. O sea, si tú vas a hacer una página, puedes ver de muchos magos, muchas cosas, pero piensa en tu personaje, piensa en tu público y no copies de otros magos, porque me ha pasado y he visto varios magos que ponen textos parecidos y digo, hey, pero, ¿qué es esto? Si están copiándose los textos, pues supongo que el show también y eso está mal. Entonces, busca inspiración, busca inspiración lejos. Hay muchísimos, pero trillones de páginas web de diseño y de, busca en Pinterest, busca mucha inspiración chévere que te llene a ti, que sea como tu personaje. Exactamente. Así que, no, bueno, yo creo que no hay mucho más que decir. Y con respecto, bueno, sí, quizás con respecto a si es .com, .cl, .lo que sea, yo creo que eso tiene que ver ya más con el posicionamiento de tu página. Bien, yo, por ejemplo, escogí hacerlo .com. Aquí todo es .cl, porque estamos en Chile, pero yo escogí .com porque mis planes son dar conferencias a lo largo, en otros países, trabajar en otros países. Entonces, yo lo quise como que internacionalizar desde ya. Ok, pero es sabido que, por ejemplo, es más difícil posicionar un .com en Chile que un .cl, pero yo decidí asumir el riesgo. Ok, así que yo lo tomé de esa forma. El tema del SEO lo trataremos. Exacto. En nuestro workshop en vivo. O sea que eso no, eso por ahora queda en una cajita fuerte y tenemos una información muy chévere, pero que eso es Neo, sobre todo Neo. Pero Neo, en cuanto a, déjanos un consejo final en cuanto a marketing digital basado en tu experiencia que aplicaste tú de lo que sabes en tu página y en tu trabajo. A ver, es que ves, fue difícil en el caso de mi página, porque yo no solamente hago magia para niños, también hago magia para adultos, aunque me enfoco. Y además hago stand up. Entonces, como yo hice, fue difícil en el sentido de que tuve que sectorizar bien la información y que el cliente no se perdiera. O sea, éramos cuatro cabezas pensando, porque estaba el diseñador, estaba el que se encargaba de programar y estaba la directora del proyecto y estaba yo. Éramos cuatro en un grupo de WhatsApp diciendo no, pon esto, no, quita aquello, no, pon esto. El programa de radio, el podcast, yo a veces dibujo. Entonces tuve que sectorizar. Señores, háganle la vida fácil al cliente. Yo tuve que entender que mi cliente principal y lo que más me llega y mi ingreso principal como artista es la magia infantil. Por lo tanto, lo primero que tiene que salir es magia infantil y la primera foto que sale soy yo con una niña riendo, ¿ok? O sea, eso para que conecte inmediatamente con el cliente. Señores, pónganse en el lugar del cliente y les aseguro que eso te cambia la perspectiva, que tienes que salirte un poquito de ti. Y no, pero es que para mí es importante que gané el concurso. Sí, pero para el cliente es lo que quieres ver a la gente feliz y eso es lo que importa, ¿ok? Así que ese es mi consejo. Y ten en cuenta los consejos también que vimos en el elevator pitch que puedes ver el capítulo que con respecto a eso también son muy importantes. Y bueno, 26 minutos, Neo. Ah, pero no nos podemos ir, Neo, todavía. Porque para el final, ya que llegaste hasta acá, tenemos un regalo. Y es un consejo extra, ni de Neo, ni de mí, sino de una persona que domina la magia. Oh, él no sabe nada de esto, ¿verdad? Él no sabe nada de esto, él sabe algo de internet, sabe. Es Borja Montón de España, que nos regaló un minutico antes de su entrevista, que la publicaré muy pronto. Un consejo de Borja Montón para tu página web. Ahí va. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Borja Montón y os voy a dar un súper consejo para vuestra página web de Mago. Lo que tenéis que hacer es vender la transformación con vuestro show. No vendáis mi show, tiene miles de trucos, nada. ¿Qué es lo que va a transformar la gente yendo a tu show? Eso es lo que deberías poner en los titulares, en lo que tiene que entender la gente cuando llega a tu web, es exactamente eso. ¿Qué va a transformarse en ellos, en el público, viendo tu show? Así que te recomiendo que le des una vuelta. Bueno, nada más que agregar. Muchas gracias. Nada que agregar, todo perfecto. Cualquier duda, cualquier comentario, díganos si tienen página web. De hecho, coloquen su página web abajo para que entre todos nos conozcamos un poco esta comunidad que se está formando bien bonita de magos que quieren darse a conocer de una mejor manera y más efectiva. Coloquen su página web, cuéntenos alguna anécdota, cómo fue esa experiencia de montar su página web y nosotros con gusto vamos a estar ahí comentando. Muchas gracias. Nos vemos en el séptimo capítulo de Profesión Mago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!